Eliminación de Independiente Medellín Tras el 1-1 contra Lanús En el Atanasio Girardot Derrota por penales 6-5 Un Medellín que Pues a ver, le apostó todo A esta Copa Sudamericana Donde había mostrado Un muy buen nivel Había sido un equipo muy fuerte Sobre todo en condición de local Le tocó Superar ese Ese escollo De no jugar Contra Palestino En Medellín Por el tema del Mundial Femenino Sub-20 y demás Pero bueno Ante Lanús Tenía la posibilidad de En su casa con su gente Cerrar una eliminatoria Y poder aspirar a la siguiente fase Que sería histórico Para el Medellín Finalmente no se dio Y como en el 2016 Vuelve a tropezar El conjunto rojo En esta instancia De cuartos de final Hombre, qué decir Yo creo que ya El tema no es del Medellín No es de Colombia Me parece que ya es un tema Del fútbol colombiano El tema de la definición Generamos, generamos, generamos Generamos Pero a la hora De concretar A la hora De tomar mejores decisiones En el tema De definición Pues somos Inferiores Y eso Hay que reconocerlo Yo creo que Para superar los problemas Primero hay que reconocerlos Y en el fútbol colombiano Nos ha costado muchísimo Ese tema de la definición Medellín generó 16 remates De los cuales Cinco fueron al arco Y uno fue gol Bueno, Medellín hizo Los dos goles El gol de Lanús Fue un gol en contra De Daniel Londoño Que volvió Por sus fueros Andando muy mal Jugando muy mal Un jugador muy criticado Por la afición Muy resistido Y que Yo creo que ya el crédito Se le acabó Para este jugador En lo que va Con el equipo rojo De Antioquia Otra vez Restrepo Insiste con su línea De tres Yo sé que Los técnicos Son obstinados Son tercos Quieren Hacer la suya Pero hombre Si no te está dando Resultado Hay que cambiar Si no tienes Los elementos Necesarios Para hacer Una mejor línea De tres Por lesiones Porque no están En la plantilla Porque no encuentra En la cantina Tera Hombre cambie Y empleo otra cosa Si El mejor plato Que me queda Es el sancocho Pero tengo Insumos Para hacer unos frijoles Pues hombre Me la juego Y prefiero hacer Los frijoles Y creo que En estas instancias Definitivas Hay que ser seguros Más allá De los inventos De pronto Le salió bien En un partido En dos Pero Restrepo Sigue En esa deuda Con el tema Táctico Y estratégico Sobre todo Porque Los jugadores No rinden Porque No sienten La posición No se sienten Seguros No tienen Mecanizados Los movimientos Y bueno Ahí Pasaron Dificultades Medellín Hizo 437 Pases Y 81% De precisión A ver Es que Medellín Hizo un muy buen Partido Esta serie Con Lanús Si uno La evalúa Los 180 minutos Medellín Hace Dos tiempos Muy buenos Y dos tiempos Muy malos El segundo Tiempo En Argentina Fue muy bueno Y yo diría Que Yo diría Que Que podría Ser el primer Tiempo Más o menos Después del Minuto Bueno Después del gol La reacción Del Medellín Me parece que Ahí mejoró El equipo Puntos bajos Bueno Lo de Londoño Otra vez Valdomero Perlaza Andando Muy mal Nivel Contra Tolima Entró Y la verdad Ni 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 León Brian León A Medellín Se le Se le Escondió El gol Un equipo Que venía Marcando 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 Con Diferentes Jugadores No solo Los delanteros Pero Se le perdió El gol Desde hace Varias fechas Y En estas Instancias Es algo Clave El chino Sandoval Otro jugador Que también Está en deuda Jimmer For Y me parece Que Ha sido Un jugador Con Mucha Regularidad Pero Regularidad En cuanto A su Nivel No Ha sido El mejor No Ha sido Muy bueno Lo que Había mostrado Pereira Por ejemplo Y un Capítulo Parte Para lo De Pablo Lima Hombre Lo De Pablo Lima La verdad Es Desconcertante Es Es Un jugador Que en la Equidad Era un Líder Era un Hombre Que Imponía Respeto Que Partidos Contra Equipos Grandes Se Crecía Pero Llegó Al Medellín Y Definitivamente Se le olvidó Ni El 10% De Reemplazo De Daniel Torres Este Jugador Uruguayo Que Hombre Históricamente Los jugadores Uruguayos Son Férreos Recios A veces Tiran Una Patadita Además Pero Este Pablo Lima Es Más Saludable Que Un Alcacilce Es Un Hombre Muy Correcto Demasiado Correcto Y Creo Que En Esa Posición Del Medio Campo Hay Que Tener Alguien Malo Alguien Que Meta Más Duro La Patica Que Que Muestre Fuerza Temperamento Carácter Y Creo Que El Uruguayo No Lo Hizo Fuera De Eso Con La Cinta De Capitán Fuera De Eso En El Sorteo De Los Penales Elige Mal Elige La Cancha Donde Estaba La Gente De Argentina En La Tribuna Sur Fuera De Eso Elige Que El Equipo Sea Segundo En El Cobro Y Digo Esto Es Porque El Técnico Restrepo Lo Afirmó En Conferencia De Prensa Que Pablo Lima Era el Que había Tomado La Decisión De Que Fuera Medellín El Segundo Equipo Que Cobrar En La Tanda De Penales Sabiendo Que En La Tanda De Penales Clave Es Poner Al Mejor Cobrador De Primero Y Que Tenga El Primer Turno Para Patear Así Le Pone Presión A Su Rival Incluso Medellín Tuvo Para Hacer Match Point Pero Lo Dejó Escapar Y Fuera De Eso Erró El Penal Que Le Correspondía Pero Todo Completico Para El Uruguayo Que Yo Creo Que Ya Está Viviendo Sus Últimos Meses En El Equipo Rojo Porque La Verdad Poco Y Nada Si Al Insky Gran Ganador Le Digo Pues El El De Aguadas Pero No El De Aguadas Sino El 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 Zar De Medellín En 2018 Si El Insky Era el Técnico Atlético Tucumán Elimendando A Nacional En Esos Octavos De Final Mandándolo Para La Casita Y Avanzando En Un Histórico Cuartos De Final Lo Más Lejos Que Ha Llegado Al Equipo Tucumano Después De El Día Del Pitico De Gustavo Torres Etc Etc Y Ahora Con La Nuz De Argentina Que Lo Vuelve A Meter En Semifinales Este Equipo Que En el Torneo Local No Pelea Por Nada Está En Una Parte Baja De La Tabla Tiene Un Equipo Tiene Un Equipo Muy Bueno Jugadores Jóvenes Muy Interesantes Vendieron Otro Par Ahora Al Mercado Del Exterior Ha Fichado Bien Tiene Jugadores De Peso De Jerarquía Y Después Del 2021 Donde Llegaron A la Final Y La Perdieron Con Defensa Injusticia Vuelven Otra Vez A una Semifinal Entonces Algo Tiene Estelanus Que Trabaja Bien Y Que Calladito Calladito Pues Es Junto A River Los Los Representantes Argentinos Hasta El Que Racing También Avances Semifinales Pero Bueno Ese Partido Será Este Jueves Ante Paranaense Entonces Lo decía Linsky También Buenísimo Un Técnico Práctico Táctico Metódico Que Se Arregla Con Lo Que Tiene Que Si Tiene Un Plantel Muy Bueno Pues Da Más Lujo Da Más Espectáculos Si No Pues Se Las Arregla Como Él Puede Entonces Me Parece Que Es Muy Interesante Ya Hablo De Medellín Pensar En La Liga Donde Está Muy Colgado Tiene 10 Partidos Pendientes Por Disputar Pero Le Tocan Calendario Muy Bravo Y Le Tocan Rivales Duros Empezando Por Este Sábado Once Caldas El Líder Que Pues Que Es Muy Fuerte Como Local Solamente Millonarios Le Puedo Arañar Un Punto Pero El Resto Ha Ganado Todos Sus Partidos Ese Será El Primer Escollo Para Medellín Que Juega Muy Mal De Visitante Un Equipo Que Es Muy Flojo Jugando Por Fuera De Casa Y Que Le Va A Tocar Sacar Fuerzas De Flaqueza Porque Necesita Los Puntos Y Necesita Sumar Bastante Para Poder Estar En Los Cuadrangulares Instancia De La Que No Está Desde El Año Pasado Porque Ojo Que El Primer Semestre No Avanzaron Y Bueno Mejorar El Tema Del Gol Yo Creo Que Eso Va Correlacionado Si Mejora De Visitante Es Porque Están Llegando Los Goles Es Lo Que Tiene Que Hacer Medellín Que Ya También Está Mirando El Partido De Copa Colombia Donde Va A jugar En Barranquilla Ante Junior Plaza Difícil Contra Un Rival Complicado Necesitado Con Ganas De Mostrar Algo Mejor Que Vive En Su Centenario Un Centenario Muy Amargo Pero Bueno Aquí En Colombia Ser Un Equipo Centenario Es Prácticamente Un Calvario Lo Sufrió Medellín Peleando Descenso En El 2013 Lo Sufrió El Cali En Habiendo Clasificado En En El Primer Semestre Del 2012 Perdón Y Quedándose Afuera Ante El Pasto Pasto Que Después Pierde El Título Con Santa Fe Y En El Segundo Semestre Ni Siquiera Clasifica Entre Los Ocho Eliminado También Por El Pasto Que Agarra Ese Octavo Logar Cali Queda Entre La Novena Y La Décima Posición No Me Acuerdo Muy Bien Y Bueno Lo El Cucuta Este Año Que La Verdad Ha sido Para Llorar Que Nos Queda Para Replantearnos Y Que Enseñanza Queda De Estas Participaciones De Los Equipos Colombianos En Torneos Internacionales Hombre Que Hay que Trabajar Hay que Trabajar Fuerte No Solamente En Lo Físico En Lo Mental Me Parece Que Hay que Redoblar Esfuerzos A Los Equipos Les Está Costando Un Montón Pasar Estas Instancias Estas Series Le Pasó El Año Pasado A Pereira Le Tocó Infortunadamente Con Equipazo Como Palmeiras Pero Igual No Logró Competir Como Si Compitiente Independiente Del Valle Le Pasa Medellín Este A Junior Le Pasó Este Año Contra Colo Colo Pudo Haber Llegado Más Lejos Entonces Lo De Millonarios Lo De Nacional Una Vergüenza Lo De América Una Vergüenza Los Tres Equipos Más Grandes Del Fútbol Colombiano Pasando Vergüenza Este Año En Tornados Internacionales Alianza Bueno Alianza Se Creyó El Cuento Le Arañó Un Empate A Cruzeiro En Brasil Y Creo Que Su Primera Experiencia No Había Que Pedirle Mucho Cambio De Escudo Cambio De Todo De Identidad Y A Eso Sumarle Su Primera Participación En Un Torneo Internacional Entonces Creo Que No Hay Que Pedirle Mucho El Tolima Que Fue Otro Equipo Que También Estuvo En Competencia Internacional Este Año Pues Hizo Lo Que Pudo Medellín Fue Superior Sobre Todo En Ese Partido En Esa Instancia Del Segundo Tiempo Mejoro Mucho Lo Que Le Faltó En Esta Serie Con La No Sobre Todo En Partido De Vuelta Son Un Equipo Más Agresivo Más Punzante Y Pues Casi 30.000 Personas En El Atanasio La Gente Se Quejó Que La Boleta Estaba Muy Cara Que El Horario El Día El Clima Etcétera Etcétera Pero Bueno Digamos Que Medellín Tiene Su Cliente La Base De 20.000 Y De Ahí Para Arriba Es Ganancia Me Parece Que Era Un País Que No Futbolero Cuesta Mucho Llenar El Estadio Continuamente Es Muy Difícil Tiene Que Ser Un Equipo Que Baila Y Marque Época Como Por Ese Nacional 2016 O Santa Fe La Sudamericana El Mismo Santa Fe El Semester Pasado Que Daba Espectáculo Entonces La Gente Cuida El Bolsillo Porque La Cosa Está Dobra La Calle Está Difícil Y Bueno Creo Que También Por Ese Lado La Gente Especuló Mucho Sobre Todo El Partido Del Tolima Me Parece Que Incidió En Que No Llegar Más Gente A Atanasio Para Este Encuentro No Haciendo Más Se Cae El Telón Para Los Equipos Colombianos En Cuanto A Los Equipos Antioqueños Los Veo Muy Difícil Que Jueguen Un Torneo Internacional El Próximo Año Todo Puede Pasar Nacional Está Vivo En Copa Colombia Medellín Está Vivo En Copa Y En Liga Nacional También En Liga En Vigado Pues La Verdad Si Muy Poco En Liga Copa También Sigue Vivo Pero La Verdad Las Esperanzas Son Pocas Para El Naranja Un Abrazo Para Todos Y Nos Vemos En El Próximo Video